Duerma, presidente Duerma, señor Duerma con dos balas En el corazón ¿Qué está soñando, señor presidente? Que está fusilando a los inocentes Seguirá la lucha mientras él descansa En el sueño escucha voces de esperanza Ay, violeta para la hermana del sueño Cubre tu guitarra con un pocho negro Saben, dicto cara, porque llora el pueblo Porque ya le matará su mensaje La pampa desnuda se viste de sal Por Pablo Neruda que a su lado va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!